Súbete a mi moto Nunca es por... ¡Hala, no me enciende, loco! Y en este barrio, la Roberto, dice que anda el careloco Chavalos más babosos No saben que soy tan pinta Que tengo poderes telepáticos Y que le estoy apagando la moto Para que no se me vaya Hoy los pelos, papá ¿Qué pasó, Karen? No me hagas nada, loco Con este buzo, ¿Quién te manda? Que ande entrando a la Roberto sin permiso Ah, negra, dale Apurate, que vengo el nombre de cabezadiajo Popín y Tractor ahorita Dale, por todos los Illuminati ¿Qué onda? ¿Qué anda, chaval? No han donado ¿Qué onda? ¿Cuál de gasolina? Dale, jalate, jalate Si no te pego tu bombazo Y no te damos la moto Porque después de eso del papeleo De pasarla a mi nombre me cuesta Así que no ando domando moto Ya tengo 500 para llevarle a mi jaña ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás, amor? Llegó tu chivo Pero vengo cansado, amor Y vengo con hambre Vengo en bajona Porque lo me ha hartado, amor Y mira 500 baras O sea, yo te he estado dando Toda la semana 500 baras ¿Cómo dijiste? No, amor Que entras adentro Que te hice una comida bien rica Que andas cansadito Andale, dame la comida Voy a buscar yo Chilitos Pero, amor No te tardes Chilitos y falos Ya me imagino Me tiene que hacer carnitas Porque le he estado dando reales Toda la semana Está más Sí Un tomahawk Un New York steak No sé qué me tiene Pero me voy a harta rico Este es mi comida, amorcito Sí Es cierto que te lavo a una legendaria de Nicaragua Frijolito con pan piso Pero Si te estás dando reales Para que me des por lo menos un pedazo de pollo No, 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 no Calmate A mí no me estás exigiendo Yo te lavo Te plancho Te cocino Y me estás exigiendo todavía el artazón No, no, no No, no, no No hay cachimbaso al de ropa que la ve Mira, a ver Yo te voy a ser sincero Vos me cuadra y todo Pero como es posible Que te estás jodando Que ni estás barato diario Y no me has dado nada Ay, no, no Si sabes qué Si vas a estar enojado Mejor terminamos Terminamos No, ya terminamos Mira Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegó el ladrón De buena suerte Ay, y ahora, y ahora Si voy a ir a ver la película Con mis amigas Con todo lo que les saqué Ese baboso en la semana Ahora si tengo para mi entrada Me compré este Oh, muy fabuloso Ahora si Hasta tenemos un grupo en WhatsApp De Barbie Obvio que ya me voy Gracias a Dios Ya, ya me liberé De esas años Ya Solo estaba de baboso Pasando el billete Y la madre negra Ni de hartar Me quería dar Ya, y mañana Te voy a hacer más Así estoy mejor Estoy tranquilo Uy, ¿qué hiciste? Eh, mi hermano ¿Qué onda? ¿Qué estás hablando ahí? Locura Hablando solo No, hermanito Ya me dejé de mi gaña Ya Esa madre me estaba timando Yo no le he soltado el billete Y nada Te dejaste tus gaña Sí Es hora de fortalecer Nuestra amigas Está cargando como antes ¿Y de qué me estás hablando? De lo que estoy pensando ¿Estás pensando a mí? ¿Qué verdad? Yo creo No sé Quiero convertirme No, no estés de loca Así, cálmate Ya Convirtamos No puedes Convirtamos Dale, convirtamos Vamos a ver la película De Barbie Ay, si vos te oís que ¿No viste? No, pero Calmate Tampoco Una cosa Una cosa es que los hombres Aunque lo oculten Quieran ir a ver Barbie Y otra cosa es que te pongas de loca Ok, ok, ok Compórtate Compórtate Este Yo voy a comer Palomitas Y hot dog Digo, ¿qué vas a comer, hermano? Yo me voy a comer con Nacho Pero ya vi que te gusta la palomita El chorizo Y el hot dog Joder Déjame Déjame que ir a la película Que metí en ese Y el puma Tú sabes Uno, dos, tres Karen loco, loco, loco Karen loco, loco, loco Karen loco, 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 loco Karen loco, loco, loco Karen loco, loco, loco Llegó el Karen loco Crazy face En el inglés